Música Yo he tenido tanto sueño Que ya no se ni quien soy yo Miren mis sueños y en mi mente Como un plato muy malo soy Anoche yo soñaba con una mujer Que me tenía un grato, se me daba placer Y después de mojado No he tenido tanto sueño Ya está en tensión a mi invención Y en mis sueños yo me veo Que soy como un gran cantero Anoche yo soñaba que le daba en su madre Anoche yo soñaba que le daba en su madre Y después de mojado Y después de mojado Sueño yo se tanto Que me hiciste en llegar Hasta donde esté el gran Dios O el gran Dios El gran Dios Cuando es mi querido Vuelve al que el sueño hermoso Después de haber disuelo Canta a Dios Y despente llorando Y despente llorando y despente llorando, y despente llorando. Y despente llorando. Y en mis sueños soy holandés, y en mis sueños pago el mate, y en mis sueños soy la escoba con que va de los pecados que esta gente comedió. Anoche yo soñaba que estaba en la playa, con una pasada y me tomaba la trampa y despente mojado. Y en mis sueños tengo aviones, y en mis sueños tengo barcón, y en mis sueños soy el arma con que mata tanta gente sin pensar en Dios. Anoche yo soñaba que era Superman, que rescatando un arroje de su entontera, y en mis sueños soy un sueño de tanto, que me hiciste tirar, hasta lo que hiciste en Dios, en Dios, en Dios. Anoche yo soñaba que estaba en la playa, con una pasada y me tomaba la trampa y me tomaba la trampa y me tomaba la trampa y me tomaba la trampa. Anoche yo soñaba que estaba en la playa, con una pasada y me tomaba la trampa y me tomaba la trampa y me tomaba la trampa.